Es JP Hernández o más bien JP Cueca Hernández. Un judas fariseo que apoyaba al corrupto Rodolfo Hernández. Un personaje que todo en él es odio y se ve reflejado en cada centímetro de él y su vida. Ser rabioso, arrogante, malévolo, de maldad y soberbia. Sus ojos expresan maldad, odio, resentimiento. Manguito 2.0. Del que su boca solo brota resentimiento social y mierda. Lo mejor que le ha podido pasar al uribismo es JP Cueca Hernández, el nuevo manguito. Como siempre los verdes en campaña se venden como de izquierda y del pueblo. Ya elegidos empiezan a ser lo que son, uribistas de derecha bien despreciables. Y con él se arma el clan de los manguitos. Esos influencer que se hicieron elegir con voz de pueblo. Pero hoy son la voz del uribismo rodolfista fajardista centro democrático. No más manguitos, hay que dejar de votar por payasos gritones que influencer que solo quieren llamar la atención, que son elegidos y dejan de ser del pueblo y siguen los beneficios corruptos del uribismo.